El pan de Pascua Versluis vuelve a encantar con toda su tradición y exquisito sabor. Pan de Pascua Versluis con ingredientes 100% naturales que sólo los verdaderos expertos en recetas navideñas pueden realizar. Y por la compra de dos panes de Pascua Versluis, elija de regalo una Coca-Cola de 2,5 litros desechable o su tradicional botella de champaña. Haga sus pedidos al teléfono 262-0013. Encuéntrenos en San Martín 654, Concepción.